El Día del Trabajador Es lo que vamos a hacer ahora, el despunte del año pasado Y unos castaños de indias que andan por aquí Que vamos a ver si cuando acabemos de hacer lo que vamos a hacer A ver como lo hago para que se vea Pues vamos a despuntarlos, vamos a desbrotarlos Y vamos a ver como lo hacemos para que se vea lo que os digo Bien, tenemos aquí a nuestra... Tenemos aquí a nuestra derecha un ejemplar de manzano Un ejemplar de manzano que está podado para que tenga forma de vaso Tiene por aquí una ramita Tiene otra ramita hacia este lado Tiene su tallo principal Y tiene otra ramita hacia este lado Bien, pues esas cositas vamos a desbrotarlas He de deciros que el desbrote en una rama normal se puede hacer con la mano, ¿vale? Pero vamos a intentar ser un poquito más suavecitos Dejar menos marca Y vamos a intentar Colocar un poquito estas ramas que estamos hablando, ¿vale? Siempre que hagamos la poda Tenemos que intentar Dejar el brote Hacia una yema Podar Sobre una yema Que quede hacia afuera, ¿vale? Para que cuando brote No brote hacia el interior del árbol Vamos a colocarle Vamos a colocarle unos alambres Para que la forma de la rama Cambie un poquito Se quede más abajo Y vaya fortaleciendo Ese Ese giro la rama, ¿vale? Estamos sacando Estamos intentando sacar Las tres Las tres ramitas principales Una Dos Y la tercera Que está aquí abajo Que no la vamos ni a alambrar ni nada Y el tallo principal Que es el del medio Como decía antes Que la poda Lo suyo es que sea compensada Si por abajo hemos hecho Un tipo de poda O por arriba hemos hecho Un tipo de poda Por el otro lado También tenemos que hacer Una poda similar, ¿vale? Bien Vamos para allá Esto que estamos cortando No es madera Es el crecimiento Es el crecimiento De este año, ¿vale? No es nada de madera Simplemente estamos haciendo Que entre un poquito De luz ahí abajo Unos manzanos Que quizás Estoy limpiando Acabo de trabajar Un árbol Voy a cambiar de árbol Voy a limpiar La herramienta, ¿vale? Estamos, lo que os digo Intentando que entre luz Que toda la planta Vuelva A tirar para adelante Quizás Los deberíamos de haber Trasplantado Anteriormente Pero bueno Es lo que Es donde estamos Y es lo que tenemos Bien Aquí vamos a ir directamente A quitar Lo que no nos Lo que no nos guarda Vamos a ver Esta no la queremos Es como un chupón Está saliendo Hacia arriba Directamente No la queremos Esta no la queremos Va hacia adentro Despejamos la zona Sobre todo Tocamos Lo que estamos Tocándonos en madera Son brotes nuevos Aquí hay una yema Que tampoco queremos Fuera Bien Vamos a despejar La zona Tenemos esta rama Principal Que brota de ahí Esto va a ser así Bien Una yema Hacia afuera A ver Una yema Hacia afuera Estamos Es que No sé si se apreciará Pero aquí abajo Hay un árbol Que tiene una forma redonda Una sinuosidad Que también la tiene el otro árbol Ahora después lo veremos Y esta que es La tercera rama Le vamos a dar La misma fuerza Lo que os decía Intentando ser compensados Y ahora vamos a intentar Bajar esas ramas también Para que vayan cogiendo Otra Otra forma ¿Vale? Que no vayan tan arriba Que no vayan tan disparadas La yema La de abajo Bien Estamos intentando ¿Veis que ya se empieza a ver El tronco? Vamos a quitar esta de aquí Que es una rama De este otro árbol Que va por libre Cuando hagamos el trasplante Estas ramas dobles Que seguramente son Del mismo tronco Intentaremos Intentaremos separarlas De momento Aquí estamos Una por aquí Y la otra No la vamos a llevar Hacia aquel lado Y la otra No la vamos a llevar Hacia aquel lado Hacia aquel lado Evidentemente la planta Empezará a brotar Hacia arriba Hacia la misma forma Que tenía Pero es que eso es lo que queremos Que haga Ahora a ver si llegamos Al final Y os explico Porque Tienen una curva Que también tiene Este otro tronco ¿Vale? Estas que estamos En las mismas Creo que son ramas Que vienen de este mismo tronco Pero que están Bajo tierra Y vamos a Vamos a minimizarlas Al máximo Estos manzanos Me están dando la lata Con el oidio Lo tenía controlado Hasta hace poco O sea que Quitarle la hoja También va a venir bien Menos agua Menos posibilidad De hongos De todas maneras Estamos dándole Su tratamiento ¿Vale? Bueno ahí lo tenéis Una rama hacia un lado Otra rama hacia otro lado La rama principal Sadrán brotes Que aprovecharemos Si nos interesan Y si no ya veremos De momento Estamos llevando Una forma de vaso Bien clara Y bien definida Bien clara Bien definida Y ahora vamos Al Al de atrás Que es más grande Bien Tiene una rama Aquí debajo Aquí dentro Una yema Que sale como Tiene que salir Hacia arriba Pero sale Desde una forma Desde un sitio Bastante Bastante Extraña Entonces la vamos a suprimir Es que A ver si conseguimos Que se aprecie Pero el tronco Tiene una forma Un poquito así Y la vamos a intentar Respetar ¿Vale? Bien Y aquí tenemos Las tres ramitas Con las que contábamos Al principio de año Que son esta Esa y esa Que todo El año pasado Cambio de árbol Volvemos a limpiar Que el año pasado Empezamos a trabajar Con ellas Os decía antes Que igual Lo teníamos que haber Trasplantado Pero quiero que engrose Queremos que engrose Viene el tronco A ver Aquí Queremos que engrose Viene el tronco Para Para que tire bien Con fuerza ¿Vale? Para que vaya cogiendo Buen Buena forma Y estamos en ello Estamos intentando Ensanchar el tronco ¿Vale? De todas maneras Ya os digo Que tiene una forma Un poco peculiar Creo que ahí Se va a apreciar bien De una forma Un poco peculiar Que ya le estamos Dando por ahí abajo Y creo que tiene Una forma Un poco peculiar Que va a ir Bastante bien Para Para el tema De las curvas Y todo eso ¿Vale? Bien Creo que cuando Lo trasplantemos Estos Estos Árboles Están mirando así Y los pondremos Mirando así ¿Vale? A ver que tal Cambiaremos la orientación De las hojas ¿Vale? Bueno Vamos a colocar Un anclaje A las ramas Para que sigan estando abajo Y sigan viniendo Hacia acá Siguiente compañera Y amiga Por aquí Bien Toda esta luz Que entra al tronco También le favorece Recordar Que las podas En verde Hay que tener cuidado Si quitamos Mucha Mucha masa verde Porque Se puede Si hace mucho calor Se pueden quemar Las cortezas De los árboles ¿Eh? Y esta Nos vamos a venir Que ya está echando doble Dos ramitas Que ya la podamos En invierno Nos vamos a venir aquí Bien Y le vamos a colocar Otro tensor Para que siga por allí Ella dando su Dando su vueltecita Bueno Ya se van viendo Las otras plantitas Ya se van viendo Las otras plantitas El castaño de indias El castaño de indias Que por cierto Está echando muy Muy bajita O sea Muy chiquitita La Muy chiquitita La hoja Me gusta Me gusta mucho Bueno Aquí los tenemos Y las ramas principales Por supuesto Las ramas principales Que como queremos Que esta marque Lápice Vamos a supeditar La siguiente rama A lo que mande A lo que mande Esta ¿Vale? Si os fijáis Ya están todas las ramas En esta parte Y mirando Mirando hacia adelante Si en un futuro Aprovechando Ese Esta formita Que nos da aquí Nuestro Nuestro Tronco Que ya tiene Alguna sinuosidad Igual lo podemos colocar Como si fuera Un barrido Por el viento ¿Vale? Bueno pues nada Esto es lo que quería Que vierais El despunte El desbrote A nuestros A nuestros Manzanitos Ya están todos Hechos Pues nada Hasta la próxima Espero que os haya gustado Y cuidadito con los bichitos Que están Que se salen Los jodidos Ahí está el otro castañito Que está echando una flor O sea una hoja más grande Pero que también tiene Una cierta curvita Que va a ir bastante bien Para nuestras cositas Todo esto Esa ha sido Uno de los motivos De no trasplantarlo Ahora Porque estos castaños Eran nuevos Aquí en En el arboreto Entonces Hasta que no Echen un poquito De raíz Y no se queden bien Asentados No los pensaba Trasplantar Venga Hasta la próxima Ser buenos